¡Mira la carretera! ¡Mira! Es que miren dos elementos. Miren, es una postura. ¡Oh, my gosh! ¡Se nos van a venir a sentirla! ¿Qué es eso? ¡Mira la serpante! ¡Mira la carretera! ¡Ya no va a ir a seguir! ¡Otra! ¡Arriba! ¿Lo vamos a seguir? ¿Lo vayas? ¡Mira la carretera! ¡No le vamos a ir a seguir! ¡No vamos a ir a seguir! No le vamos a ir a seguir... ¡No le vamos a ir a seguir! Cuando le retachamos para atrás. ¿Qué pasó? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué va a pasar por acá! ¡Por abajo!